¡Vamos a bailar, pollo! Más vale que el piloto sea puntual. ¡Vamos! 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 ¡Cargar! ¡Ajuladme! Ya voy. Detengo a ti yo. Coge mi mano. Gracias. ¡Ya casi hemos llegado! ¡Ahí está la pista! ¡Recarga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Recarga! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Llávame entonces! Helicóptero de frente, corto. ¿Preparados? Sí. De acuerdo, hoy es camino. Tiempo estimado, 15 minutos. Esperanza link, corto. ¡Vale! ¡Viene el helicóptero! ¡Punición! ¡Aquí vienen! ¡No nos da nada! Guau, esto es la bomba. ¡Vale! ¡Fuera! ¡Abajo, cubríos! ¡Lo he reventado! ¡Recarga! ¡Tío, mira qué pepito! ¡Me lo pido! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuerza, cierra! ¡De fábula! ¡Hay armas! ¡Muy bueno! ¡Fuera! 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 ¡Kanada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuuuva, alfa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Acaso parezco uno de ellos? ¡Granada! Ha estado bien. ¡Fuerzo a tierra! ¡Granada! ¡Hunter! ¡Recarga! ¡Armas por aquí! ¡Fuerzo a tierra! ¡Muerto! ¡Lo he reventado! ¡Muy bueno! ¡Vamos, cara! ¡Munición! ¡Fuerzo a tierra! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Hunter! ¡El Hunter tirabil! ¡Viví! ¡Francis! ¡Me lo pido! ¡Granada! ¡Gran! ¡Ratabando! ¡Ha llegado el helicóptero! ¡Señora! ¡Ratabando! ¡Defámonos! ¡Granada! 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 ¡Vous! ¡Edad! ¡Granada! ¡Increíble! ¡Medre! ¡Granada! ¡Viva! ¡Granada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.